¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Mucha gente me recuerda en estos días, es, pero bueno, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo podemos estar amenazados de tantas miles de personas, millones de personas? ¿Dios cómo puede permitir esto? ¿Dónde está Dios? Es una pregunta que ante el dolor, ante el mal del mundo, los creyentes y no creyentes nos hacemos. ¿Y Dios qué? La filosofía dice lo que puede, ¿no? En principio, la causa del mal físico sería un poco la limitación. Esta creación es limitada. Es decir, el agua maravillosa que nos alimenta, nos hidrata y nos da vida, nos puede ahogar en nuestra vida y la creación interés limitada. De fondo, esa es la causa. Lo decimos como podemos, ¿no? A un nivel humano. Entendemos mucho mejor el mal moral, porque su origen es el mal uso de la libertad. Pues las guerras, los conflictos entre nosotros. De alguna manera, el hombre es causa directa. Y eso exculpa más a Dios, ¿no? Normalmente suele ser el mal mixto, ¿no? Físico y moral a la vez. Por eso, por ejemplo, ante las grandes... Los grandes desastres naturales, los terremotos, etc. Sufren mucho más las personas más pobres, normalmente. Porque están en una marginación injusta que pueden afrontar el mal físico con menos recursos. Aquí los cristianos, la respuesta, como en todo, nos la ha dado el Señor, muerto y resucitado. Es decir, la respuesta de Dios ha sido no librarse de las consecuencias del mal, sino asumirlas personalmente. Por lo de este poeta francés, de que Jesús no vino a explicar el dolor, ni a quitarlo, vino a llenarlo de su dulce presencia. En estos momentos es muy importante la certeza de que Jesús ha asumido lo peor de lo humano. El dolor, la muerte, la enfermedad, con todas sus consecuencias. Y efectivamente ha tocado las raíces del dolor humano desde un poco segundo. Con lo cual, ¿qué se nos asegura? Que Dios nos entiende por dentro. Que Dios ha sufrido todo esto. Que Dios nos acompaña desde dentro en esta situación. Que el Señor ha venido precisamente para dar sentido a esto. Ahora, yo también siempre pienso a Dios. Debe valorar muchísimo la persona, todo lo humano, para que la creación, esta humanidad nuestra, con todas las consecuencias necesarias que eso tiene, ¿no? El dolor, la muerte, la enfermedad, debe tener mucho sentido para que efectivamente haya compensado la creación. Desde luego Dios nos ha lavado las manos. Dios justamente es el que se ha metido a fondo en esta creación nuestra, en Jesús, para luchar por el bien, para rescatar la persona, para llevarnos a buen puerto. En Él nos lo ha dicho todo. San Juan Draco decía eso, que Dios ha pronunciado una palabra, el verbo, el verbo de la vida, Jesús, y en Él nos lo ha dicho todo. colaboramos con este Dios que trabaja, con este Dios de Jesús. Y ahí queremos estar todos los cristianos como podemos, ahora en nuestras casas, rezando, animando, impulsando también a través de las redes, a través de nuestra comunicación también diocesana, con todas las ofertas y posibilidades e iniciativas que están surgiendo en el mundo digital, ¿verdad? Pues ayudando a los que más lo necesitan, aunque sea también en la distancia. Bueno, que estos días sean fecundos, que estos días sepamos que Dios está con nosotros, a pesar de que algunos en sus sentimientos noten la aparente ausencia de Dios. No, no. Dios está implicado de lleno. Es más, nosotros colaborando en la investigación también contra este virus, estamos siendo providencia de Dios. Dios trabaja principalmente a través de nosotros que nos convertimos en providencia suya, las personas. Entonces, ahí estamos todos en lo mismo y Dios de alguna manera es el más afectado. Como son los más afectados los cristos vivientes de nuestros inmigrantes, de nuestros refugiados, que en Lesbos y en otros lugares están viviendo este mismo infierno del coronavirus. Hasta pronto, hasta mañana. Seguimos encomendando mutuamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!